Hola, soy Raimundo Fulgencio y hoy van a ver cómo es un entrenamiento conmigo. Mi mamá, mi papá, toda mi familia lo vieron por tele y de donde soy, mi barrio, ahí en casa de mi abuela, todos me dijeron que iba a hacer gol y se juntaron para ver el partido y cuando caía el gol se volvió loca la gente allá. ¡Vamos! 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 ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Rayo! ¡Rayo! ¡Venme a volar solo! ¡Vale! 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 ¡Rayo! ¡Vale! 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 ¿Qué es eso? Rayo, nada más, no entusas aquí, eh. Rayo, Rayo. Rayo. ¡No voy! Tú deja de estar ya, vete para allá, güey. No, que me están siguiendo. ¿Me están siguiendo? No, pero te necesito el chaco. Claro, con razón. Mira, sí. Primero, aquí está, 309 metros de alta intensidad. 4600 totales, güey. 4600 totales, güey. ¡Vamos! 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 En el centro de Luis, cuando yo estaba allá, y vi que iba a ganar el mano a mano, tiro al centro y voy y le pego de tres dedos y no me imagino, nunca me imaginé que iba a hacerlo. Sí, porque siempre apoyan. Si vamos perdiendo, apoyan. Los que vayamos ganando siempre apoyan, pero nunca se caen. ¡Vamos! 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 Festejar como elegante un baile, pero como íbamos perdiendo, se me ocurrió este y ya. ¡Vamos! 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 Fue el bastión! ¿No habías buscado mucho el gol o...? Sí, al principio cuando llegué, tuve unas oportunidades, pero desgraciadamente no podía entrar y busqué el gol y gracias a Dios se dio. No voy a seguir entrenando así para pelear por una titularidad y no me voy a detener hasta hacer un chile indiscutible. ¡Vamos! Este fue un día con rayo en entrenamiento, espero les haya gustado y nos vemos en domingo.